Música Hola El día de hoy nos compete hablar de la guitarra Ibañez GA5 TCE Un modelo icónico para la marca Ibañez por las características de esta Es un instrumento que se vuelve una opción para los guitarristas eléctricos Cuando necesitan pasar a un instrumento acústico Un instrumento de características de una guitarra tipo más clásica Que una guitarra tipo Dregnow, tipo Tejana, no sé, tipo de guitarras Que son pensadas más para estos estilos Es un instrumento de caja angosta Es muy, muy angostita la caja Es un instrumento que tiene un brazo también más pequeño Para favorecer las dimensiones en el mismo Y sea más sencillo atacar con la mano izquierda Es un instrumento con escala 64.8 Es más chico que una guitarra clásica normal Pero con la trastiera completa por el recorte que tiene en su cuerpo Es una construcción tradicional de guitarra clásica Tiene un veritaje de tres barras que la atraviesan de esta parte a esta parte Con dos que atraviesan en esta forma Con una electrónica y bañas también muy tradicional Que cumple con los requerimientos para sonar de manera adecuada en cualquier escenario Es un instrumento que tiene muy buena sonoridad desconectada Es un instrumento que tiene muy buena sonoridad conectada E insisto es ideal para pasar de una guitarra eléctrica a una guitarra acústica Como tenga cuerda de nylon insisto Cuando uno quiere tocar cualquier estilo de música No solamente para el eléctrico que va a pasar a la clásica Para tocar boleros, para tocar trova, para tocar estilos de música Que requieran de hacer posiciones complejas Siempre va a ser un poco más sencillo Si tenemos una guitarra más compacta Una guitarra que tenga un tiro más pequeño Y sobre todo un diapasón también que sea muy cómodo Un brazo muy cómodo Esto podemos tocar algo más como de rock Cualquier estilo en ese sentido es un instrumento muy cómodo Tiene madera de cedro en la tapa Tiene esa peli en las costillas y en el fondo Tiene esa manguila en el diapasón Tiene una madera que es familia del palo de rosa En el diapasón y en el puente Y bueno, tiene una maquinaria también muy tradicional De guitarra clásica Para cuerda de nylon Esta en este momento tiene unas cuerdas La Bella 800T Son de lisas en las tres torchadas Tienen un torchado liso No se escucha ningún tipo de ruido Y tiene un nylon de tensión media-alta Bastante cómodo Son unas cuerdas que le quedan muy bien A esta guitarra en específico Entonces bueno, es un buen match Para hacer ahí con el instrumento Tense la oportunidad de probarla Es un muy buen instrumento Una muy buena opción Para tener una guitarra de cuerda de nylon Cuando tocamos guitarra eléctrica O cuando tenemos O estamos más acostumbrados a guitarras De dimensiones más pequeñas O para un instrumento que nos funcione En cualquier situación de música popular Muchas gracias por su atención Juntos haciendo música Quédense en casa con Casa Verco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!